Una oratoria fácil, la cercanía en el discurso y el buen hacer del presidente de la Fundación Cajamar, Antonio Pérez Lau, quedaron sobradamente reconocidos en la lectura del cuarto pregón de la Navidad, que se llevó a cabo en la noche del martes en el edificio de las mariposas. El pregonero glosó la relevancia de la natividad del niño y de esta fiesta, que es la más importante para los cristianos, además del inicio, colorido y consumo de estas fechas. Por lo que he tratado de hacer algo relativo a la Navidad desde el punto de vista interno y religioso, desde el punto de vista lúdico que pueda tener y sobre todo sobre las vivencias que uno ha tenido de joven y que en la actualidad se siguen teniendo en estas fiestas. Tampoco se olvidó Pérez Lau de los más desfavorecidos de la sociedad y aquellos que lo pasan mal en Navidad, con varias referencias a ellos en su intervención. La mantenedora del acto fue María del Mar Martínez López. Tras poner en escena el ambiente navideño en pocas palabras, introdujo al presentador del pregonero, David Padilla, que es profesor titular de Psicología en la Universidad de Almería. Por último intervino el coro Luis de Alborán, que interpretó varios villancitos populares, algunos de ellos tradicionales de rincones de nuestra provincia, como Tijer.